muy buenas tardes feliz domingo para todos espero que estén bien me estén pasando bien con la familia yo he tenido que trabajar hoy porque estoy saliendo de viaje esta semana y la semana pasada estuve casi toda la semana fuera de la ciudad con ésta y con la pacífica híbrida tremenda vuelta que nos metimos con la familia los integrantes del equipo fueron luca tacio y odette y su servidor cuatro personas bastante cómodas en esta minivan híbrida que vale la pena destacar diferentes beneficios unos que la verdad que me sorprendieron primero es que bastante bien plantada el piso debe ser resultado en parte los 500 libras adicionales de peso por las baterías y el sistemas eléctricos y extremadamente cómoda la verdad que no hubiera podido pedir o imaginarme un carro más cómodo que ese para un viaje de esa naturaleza para darles una idea tiempo de manejo de manejo 46 horas con 38 minutos que lo hice yo todos todas las horas todos los minutos muy cómodo yo pensé que iba a necesitar un masaje o alguien que me arregle la columna para nada al contrario entre empecé el viaje como dolor al cuello se me fue bueno ahora lo tengo al otro lado pero por lo menos me lo resolvió 46 horas 38 minutos recorrimos dos mil ochocientas millas un poquito menos dos mil ochocientas millas que son cuatro mil cuatrocientos kilómetros ahora este carro como les digo uno de los beneficios de ser híbrido es que ahorra si sergio tiene asientos ventilados y con calefacción uno de los beneficios es que ahorra gasolina exacto este carro cada carga eléctrica cada carga de batería te daría en teoría 30 millas de utilizando sólo electricidad ni una gota de gasolina el problema que encontré fue que no habían donde cargarlos o por lo menos lugares prácticos obvios donde cargarlos los únicos lugares donde pude aprovechar fue cuando salimos de jackson hall que en el hotel estaban preparados para este carro lo dejaron cargando toda la noche y el último hotel donde nos quedamos que era un hotel cinco estrellas el resto no creo que le pedía el ballet y le dio un sencillo unos dólares para que me ayudé a cargar durante toda la noche son fueron las únicas dos oportunidades que tuve oportunidad cargarlo pero el carro tiene un sistema de regeneración de electricidad a través de los frenos pero obviamente no carga suficiente o sea no puedes o por lo menos en las áreas donde nosotros hemos recorrido sin tantas pendientes no tuve oportunidad de cargarlo más de 1% con solo el sistema de regeneración a través del sistema de frenos pero pero el carro como tal muy bueno muy bueno yo sé que mucha gente no les gustan las miniband que tienen la imagen de carro para viejos familia bueno sí pero yo no creo que se vea mal y sobre todo sucio con dos millones de bichos que tuvimos que matar en el camino creo que se ve espectacular vamos a verla de una vez porque si no me voy a quedar horas hablando de todo esto y pronto voy a tener la historia completa voy a escribirle voy a dedicar tiempo a escribir la historia de modos para darles más detalles así es luis ese es el impedimento es el área de carga pero en fin 30 millas por galón ahora miren cómo se ven creo que habíamos probado la pacífica esta nueva generación que viene a ser la quinta generación si no estoy equivocado de las miniband cinco generaciones que esta yo la quiero llamar la 5.5 porque habíamos probado la versión regular que aprovechan todo el know-how todo el conocimiento y la experiencia y el feedback de los usuarios de chrysler de sus miniband históricamente para ir evolucionando chrysler según ellos fueron los primeros en desarrollar uno tenían una en el sitio una de las originales la verdad que estaba espectacular pero obviamente los cambios la evolución ha sido es evidente desde el diseño o sea la forma teniendo en consideración la aerodinámica la optimización del diseño para la aerodinámica para recorridos largos minimizar el consumo de gasolina mínima de gasolina y electricidad minimizar el ruido dentro de la cabina mejorar la estabilidad entonces algo que estaba comentando en mi transmisión de instagram hace unos minutos en algún momento tuve oportunidad de conversar con algún diseñador o ingeniero especializado en aerodinámica y me contó que la forma más fácil de verlo es que en la forma ideal de un carro en cuestiones aerodinámicas sería con la forma de un supositorio ese sería el carro ideal la forma ideal para un carro para minimizar el trago como un avión imagínense lo así y si me pongo a pensar todos los carros que están en el mercado ahora mismo todos los tipos de carros el que más se asemeja a un supositorio tiene a ser una minivan y esta chrysler especialmente la pacífica yo creo que tiene un diseño bastante moderno me parece de alguna manera no sé si cae bien lo describe bien lo que trato de decir pero juvenil sobre todo en este paquete ese y lo reconocemos por las ruedas oscuras no está utilizando cromos un estilo un poquito más siniestro es grande aprovechando que la tengo aquí les cuento la distancia entre ejes son 121.6 121.6 pulgadas comparándolo con el arteón por ejemplo un sedán no tan grande pero relativamente grande el arteón tiene 111 pulgadas es una diferencia significativa obviamente éste puede ocupar hasta siete ocupantes entonces dependiendo de la configuración que le des la que nosotros tenemos sólo ocupa hasta 6 y ahorita se los demostrar por dentro distancia entre ejes 121.6 pulgadas el largo total del vehículo son 203.8 pulgadas altura 70 pulgadas y el ancho son 79.6 carro pesado 5049 libras son 500 libras de diferencia versus a la versión regular como les comentaba al principio la transmisión sistema eléctrico el sistema eléctrico pesa mucho las baterías del litio pesa mucho son de 16 kilowatts hora tuvieron un problema en la primera generación del híbrido que fue hace poco y ya lo resolvieron no sólo con la batería pero como el sistema de carga como ven tiene el carga no tiene el fast charger pero sólo podríamos reconocer a través de 2 con dos palitos adicionales aquí abajo que no los tienen pero ahí está el de la batería y ahí tenemos el de la gasolina y esta tanque de gasolina puede alojar hasta 16.5 galones no no es 4x4 miguelillo es extracción delantera tenemos varias formas de poder abrir esto uno es a través del botón como lo acabo de hacer también lo podemos hacer a través de un botón dentro de la cabina y también a través de la llave que ahorita terminado eso se los muestro como ven tiene el sistema store and go que es bastante práctico para llevar todas las maletas que necesitamos echamos la tercera banca completa y entramos muy bien y no hasta nos sobra un poco de espacio entonces perfecto y el hecho de poder esconder los asientos de la parte baja yo creo que es un beneficio les enseño la llave de una vez bien la cantidad de controles que tenemos los pestillos para abrir la compuerta posterior como se les mencioné encendido remoto y las puertas laterales aquí tenemos un poco más de espacio aquí tenemos el cargador los cables para cargarlo cuánto cuesta el precio base de esta camioneta es cuarenta y siete mil ochocientos dólares la que tenemos ahora mismo cuesta 50 el 51 mil dólares casi aproximadamente vehículo caro pero yo creo que vale la pena si sobre todo si le vas a dar el uso que yo le dije puedo cerrar también a través de la llave otra ventaja las puertas laterales hay varias formas de abrirlos existe un botón ahí adentro otro botón en la llave como lo hice ahora y otro que supuestamente existe un sensor en esta versión donde puedo abrir y cerrarla a través de mi pie poniendo mi pie abajo de él de la puerta pero no he podido hacerlo no se está sucio el sensor lo hice durante el viaje y funcionó ahora mismo no funciona porque bueno así pasa las cosas para entrar la tercera banca de asientos es bastante práctico simplemente puedes usar esto y pasas hay una forma de poder esconderlo también aquí está el botón aquí para poder esconder entonces tienes casi todo él la parte posterior la puedes aplanar estas son las sillas de capitán la otra opción es tener la banca para tres o ocupantes ahí está como ven tienes al asiento de tasio y puedes moverlo puedes mover el asiento para dejar pasar a alguien con la silla puesta una limitación que justo estaba comentando hace un rato me frustró un poco a tasio es que a pesar de que tienen las pantallas aquí atrás con operación táctil él siendo tan chiquito no alcanzaba a la pantalla entonces no tenía cómo jugar y imagínense no sea tantas horas en un carro no es fácil ahora la ventaja que nosotros tenemos una ventaja y desventaja es que tasio se enferma se siente mal se marea cuando ve pantallas dentro del carro entonces por eso es que tampoco era una opción para nosotros pero o sea que hay que ponerse creativos qué más la tercera banca de asientos vamos a meternos es bastante cómoda es bastante amplia a pesar de que mis expectativas no eran las mejores y nunca lo son para terceras bancas de asientos pero como ven es el asiento ahora está tirado completamente hacia atrás y tengo todavía espacio para poder andar y yo puedo reclinar este asiento puedo reclinarlo a través de estos para ir más cómodo conector de usb espacios para llevar cosas plásticos duros aquí atrás pero eso no me sorprende vence aire acondicionado independiente para cada ocupante en la cabina tenemos un techo solar y sólo puedo abrir y cerrar el cobertor a no puedo abrir el vidrio pero es exclusivo para la tercera fila de asientos tenemos el bloqueador para el sol que también es bastante práctico para quienes andan con hijos en el carro lo seguro van a estar de acuerdo conmigo si humberto la odyssey también es tremendo producto pero no he tenido oportunidad de probar la versión más reciente entonces vamos a tener que hacer otro viaje la toyota si la manejamos no hace mucho tiempo la nueva generación y me gustó pero la verdad es que a mí me gusta tener una de estas híbridas me parece una buena alternativa voy a encender el carro para mostrarles las pantallas ok ahí se enciende te anuncia que es híbrido y el resto funciona normal sistema de audio antes que me olvide para cerrar la puerta simplemente con un botón que ahorita ha sido casi casi por aquí por accidente presionando el botón felizmente no pasó nada pero fue un susto para todos jorge a mí en las 2800 millas que son casi 4500 kilómetros de recorrido me dio un aproximado de 27 millas por galón ok puedes jugar el uno con el otro derecha con izquierda que están los apps los juegos que hay unos cuantos que los han diseñado especialmente para que los niños se entretengan en los viajes largos podemos controlar el sistema de reproductores de blu ray ah y hdmi puedes tener conector acá puedes conectar tu xbox si quieres y como les comentaba antes la gente de cárcel me sugirió traer el xbox de luca para que juegue su juego en el viaje pero decidí no hacerlo porque si no se la va a pasar todo el viaje cuando forma entonces la idea es conectarlo un poco de esa esclavitud Manuel la carga de batería si estás avanzando sólo la puedes regenerar a través de los frenos no a través del motor y como pueden ver acá también un sistema de streaming tampoco lo utilizamos porque porque no controles independientes para cada lado eso es bueno para que los niños no se peleen como ven muchísimo espacio muchísimo muchísimo espacio los bloqueadores de sol también que son importantes control independiente de aire acondicionado para la segunda banca para los ocupantes posteriores mejor dicho para abrirla podemos usar un toque este tiene un b6 humberto un 3.6 litros el pentastar el clásico vamos a verlo de una vez este modelo el motor clásico que utiliza chrysler qué tal sergio ok bueno justo ahora se encendió el motor como les decía ese es un motor b6 de 3.6 litros 220 caballos 235 libras-pie de torque tiene dos motores eléctricos uno de 114 caballos y el otro de 84 231 libras-pie de torque en uno y 92 en el otro en total el sistema completo genera 260 caballos y la única transmisión disponible es la automática CVT no me molesta para nada la batería como les decía es de 16 kilowatts hora de 0 a 60 7.4 segundos y velocidad máxima limitada a 104 millas por hora no está nada nada mal nada mal no tengo carlos carlos no tengo planeado todavía probar la clase no lo tengo en agenda me gusta como se ve esta camioneta mucho muy buen sistema de iluminación hemos manejado por las noches hace un buen trabajo el sistema de cruz control también el sistema vamos a enseñárselos ahorita de una para cerrar la puerta ok vamos ok quizás el sistema que por primera vez utilizado de manera real no sólo probándolo para entender cómo funciona es el sistema de adaptive cruz control con el lane assist que es básicamente sistema de cruz control como el que conocemos tradicionalmente pero cuando activas el ACC te da la oportunidad de poder programar la distancia que quieres con el carro de adelante entonces tú pones cuando lo activas está activado ahora tú le pones la velocidad a la que quieres andar por ejemplo 80 millas por hora ok y luego programas la distancia que quieres mantener con el carro que está delante tuyo ahí es para mantener mayor distancia y aquí para mantenerlo más cerca una vez que el sistema detecta que hay un carro al frente tuyo que no está yendo a la velocidad o necesita desacelerar para mantener la distancia que le has pedido lo va a hacer pero no te va a desactivar el sistema de cruz control como ocurriría con el sistema tradicional gran ventaja el otro sistema con el que puede trabajar es con el sistema de salida de carril que si yo lo activo ves ahí ya está activado entonces van a trabajar los dos sistemas en conjunto manteniendo la distancia con el carro al frente manteniendo una velocidad máxima y manteniendo el carro en el carril ahora este sistema no pretende que tú tengas las manos fuera del volante y te pongas a conversar con tu familia o tomar una siesta si el carro se da cuenta de que no estás haciendo nada con el volante te van a mandar advertencias hasta que tomes alguna acción entonces todavía no estamos hablando del sistema autónomo todavía falta mucho para eso el ajuste de volante como ven mecánico vertical, telescópico la posición de manejo muy buena muy buena tantas horas manejándolo imagínense tenemos los ajustes regulares y tenemos también los ajustes los ajustes lumbares me había fijado esto miren acá hay una una un para lluvias para poner tus cosas mojadas aquí otro huevo de pascua ok comodidad está bueno otra cosa importante para viajes largos es la pantallita central lo controlas a través de esto y yo lo vamos a ver desde el principio este es el que viene básicamente que es normalmente yo tengo los carros con este indicador quiero saber la velocidad que estoy en estos viajes esta información ha sido muy útil la información del vehículo la presión de los neumáticos cuando estás antes de salir y durante el camino a mitad de camino quieres revisar la presión de tus neumáticos siempre siempre es una de las cosas más importantes que uno pueda hacer otra cosa que tienes que revisar siempre es la temperatura de agua obviamente a mitad del camino quieres saber cómo andas la temperatura de aceite presión de aceite la vida de tu aceite y tienes la carga de batería esas son las indicaciones más importantes es bueno revisarlas durante el camino porque si ves que hay algún tipo de cambio y variación hay que hacer algunos ajustes miren 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 alguien me había dicho me preguntaba si se podía recargar con el motor y aparentemente si se puede no me había dado cuenta ya está en 10% 4 millas y simplemente estando estacionado acá les puedo confirmar que llegando a este lugar donde estamos grabando ahora estamos transmitiendo había menos de 1% o sea que algo hemos aprendido ahora hay que ver si vale la pena dejar el carro encendido consumiendo gasolina si es que justifica tener la carga eléctrica yo creo que no sobre todo cuando se hacen un viaje largo lo único que quieres hacer es seguir avanzando llegar a tu destino y seguir con el plan más información el sistema de cruz control activo que ya lo mencionaba sistema híbrido que me dice cómo está cargando mira el motor la carga de batería me está diciendo cómo anda si aceleró no estoy acelerando freno bueno cuando estoy avanzando y freno se nota que está cargando ok que más la pantalla la verdad que no hay mucho más que decir simplemente que se tiene el sistema híbrido las pantallas híbridas donde te dice todo lo que has estado haciendo le puedes poner una agenda de carga puedes programarlo así es Manuel a ver cuándo terminemos la transmisión a ver hasta cuándo ha subido está bueno eso el que más se ha utilizado durante todo este viaje ha sido el sistema de navegación que ha hecho un buen trabajo pero hemos estado utilizando este y además hemos estado utilizando el del teléfono simplemente para revisar rutas y tener opciones porque la ruta que planteaba este sistema no siempre era la misma que planteaba el teléfono y normalmente los teléfonos tienen información más reciente sobre tráfico clima accidentes entonces que otra cosa controles que alguien me preguntaba hace un rato si tiene calefacción y enfriadores tiene ambos las aplicaciones tiene wifi hotspot y ahí es donde luca estuvo la mayoría del tiempo pegado a su teléfono sistema de aire acondicionado sistema híbrido pero radio que quizás el que yo más utilizo pero para este viaje hemos actuado de djs también porque los niños siempre quieren escuchar sus cosas sobre todo lo más chiquito entonces este carro tiene capacidad para apple carplay y quiero asumir que también tiene para android auto porque normalmente no todos tienen para apple carplay pero todos tienen para android auto entonces freno de emergencia también lo tienen ubicado aquí como pueden ver otra de las cosas diferentes como les había mencionado la transmisión disponible en este carro la única disponible es la cbt continuamente variable que la operamos a través de este rotor espacios aquí es donde yo normalmente tenía mi teléfono cargado o conectado al carro a través de el usb otro usb atrás para conectar a los dispositivos de atrás blu-ray aquí más espacio para llevar cosas este ni lo usé ahí tenemos un poco más de espacio tenemos los huevos de pasco con las generaciones de las minibandes del original a la mano derecha hasta el más reciente dos conectores más uno de usb y el otro el redondo clásico de los carros aquí es donde llevamos los mapas la información y aquí tenemos un poquito más de espacio no mucho y aquí hay más espacio también para llevar cosas para que los niños puedan llevar cosas o quien lleves atrás quiero mostrarles el asiento vamos a mostrarles el interior completo desde aquí ah buena pregunta Humberto me pregunta si tiene el sistema OnStar como el Chrysler mira acá tiene un botón de SOS eso es lo único que sé y acá hay otra de asistencia cuando emprendimos el viaje nos dieron un número 800 de roadside assist pero es básicamente lo que tuvimos pero estos carros normalmente ya están conectados a un sistema de emergencia cuando los cuando el sistema detecta que las bolsas de aire han explotado se han activado han estallado se comunican inmediatamente con los sistemas de emergencias locales bueno señores mi manota los tengo que dejar tengo que ir a ver a mi familia hoy estuve trabajando aquí en la oficina o sea que voy a pasar un rato más de tiempo con ellos mis padres están aquí visitando de Lima y están con mi familia ahora vamos a comer algo y ya Luca está en un crucero en Europa viviéndola a lo grande felicitaciones Luca y nada novedades esperamos tener el video del Arteon listo esta semana y la verdad que el carro está muy bueno y obviamente por la cantidad de preguntas interacción que hemos tenido con los usuarios al momento de probarlo están intrigados en conocerlo o sea que esperamos que el video salga bien yo estoy saliendo de viaje este martes voy a estar con la gente de Aston Martin en España en Barcelona si hay alguien de Barcelona por ahí que le provoque tomarse una chela encantado de la vida buscamos tiempo que más tengo me voy a ir otra vez a México voy a estar en Baja Baja California Sur con la gente de Jeep probando la Gladiator por allá vamos a estar también en Los Ángeles y después voy a estar con Luca vamos a tomar una escuela de manejo de motocicletas en la tierra o sea que estamos muy emocionados con eso pero por ahora los dejo señores muchas gracias por estar aquí espero que terminen bien su fin de semana les mando un abrazo y lo más importante de todo no se mueran, ok? éxitos